Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Nadie como tú, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Tú eres algo Como un glock de cuarenta, mira cómo te tienta Nadie como ella, como ella, ay, ay, ay Como la medusa si te mira, ay Ella siempre con un ratata Nadie como ella, dieciente, seduce bien, bien, bien Ella una bandida especial Como la medusa si te pone mal Corazón de piedra inmortal Los ojos para dominar Ella solo tiene que mirar Para ti conquistar Ella sí sabe jugar, hipnotizar Ay, ay, ay Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Nadie como tú, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Tú eres algo especial Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Nadie como tú, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Tú eres algo especial Vamos a vivir la vida Vamos a la vuelta del mundo, ya Tu calor y el deseo de tenerte no va a acabar El deseo de tenerte, ma Sabes de mí lo que quiero, ya El silencio me va a matar Tú lo sabes bien, eres especial Nadie como tú, nadie como tú Mi corazón late, burum, pum, pum Como tú te mueves, me pone buh Si solo tú, si solo tú Nadie como tú, no hay Hay algo especial Serás la última Eres solo tú y nadie Nadie más Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Nadie como tú, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Tú eres algo especial Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Nadie como tú, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Tú eres algo especial Cuando tú te mueves, ay, ay, ay Nadie como tú, ay, ay Cuando tú me miras, ay, ay, ay Tú eres algo especial Cuando tú te mueves Ay, ay, ay Nadie como tú Ay, ay Cuando tú me miras Ay, ay, ay Tú eres algo especial Ay, ay Ay, ay